La paridad va En el tema de paridad, nosotros hemos considerado un principio de igualdad y sobre todo también una participación equitativa de hombres y mujeres. Ahora las mujeres tienen derecho también a ocupar... ¿Estaría dispuesto a acceder a ese tema con tal de lograr un consenso con el fiscalismo? Tenemos que llegar a un consenso. ¿Estaría dispuesto a acceder en ese tema con tal de lograr un... Creo que es necesaria la participación equitativa y sobre todo una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Bien, esa es la información. Entonces, ¿qué se tiene desde el Parlamento Nacional? Informe el Barotapia para exitoso.